Música Bueno, este tema lleva por titulo La batalla de la moda Vaya para todos ustedes con mucho cariño De parte de este servidor, Leito Villalobos Música Música Como he gastado papel, Escribiéndote canciones Donde van mis emociones, Plasmadas con letra y rima Cuando me miras, Siento que me correspondes Y mi corazón tan doble, Despierta de su letar Pero enseguida me caigo, Cuando volteas la mirada No falta nada, Mi locura ya es completa Pero aquel que tiene metas, Vence porque persevera Mi vida al lado y espera, Solo de verte contenta A santos que soy devoto, Les he pedido mil veces Repito que me enloquece, Yo creo que esto es tu vería Mi fantasía sigue siendo lo que es Y tú no quieres hacer nada por mi realidad Cámbiame la oportunidad, No te da pena conmigo Tú me has oído cantándote en tu ventana Me vengo de madrugada, Dispuesto a enfermar del frío Con el corazón partido, Y tú no me dices nada Hola amigos, bienvenido una vez más a su programa Talentos de mi Pueblo Programa que se transmite por la blockchain de Jai Para la comunidad hispanohablando Bueno amigos, Este programa va especialmente Para la comunidad de Espablo en su web 3 de Jai El día de hoy estamos contentos porque vamos a estar presentando A un chico que es el hijo de un señor Que siempre nos acompaña por aquí con el 4 Voy a aprovechar también para darle La oportunidad de felicitar a nuestra amiguita que estuvo recientemente por aquí Ella es Marían Villalonga Por haber ganado el festival Terepaima de Oro en su renglón de pasaje Felicitaciones Marían, que sigan los éxitos para ti También desde el canal queremos darle nuestras más sentidas condolencias A la familia Pérez Por el sensible fallecimiento del señor Aníbal Pérez Especialmente nuestras condolencias a la profesora Cecilia Pérez Amiga de la casa Bueno señores, y sin más preámbulo Quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro amigo Cantante e intérprete de música venezolana Él es José Leonardo Villalonga Muchas gracias amor Hola Leo Agradecido mira por la Primeramente pues por la invitación A este pequeño programa Que digo pequeño porque Dios quiera y se vaya agrandando Tanto virtualmente como presencialmente Porque darle unos pequeños espacios a las nuevas A las nuevas A las nuevas generaciones A las nuevas generaciones A los nuevos talentos Eso es algo muy maravilloso Que muy poco Que muy poco se está viendo en la actualidad de hoy Pero ahí vamos mi amor Siempre con Dios por delante Y bueno, bendeciendo siempre este hermoso programa Nosotros aquí agradecido de tenerte Porque como ya lo comentaba anteriormente En muchas oportunidades Hemos tenido a tu papá En estos espacios Acompañando A Semillones Folclórico Puerta del Llano Y lo hace muy bien También estamos esperándolos Para entrevistarlos Bueno, estamos contentos de verdad Agradecidos de que estés aquí con nosotros Y bueno, esperamos tener una conversación amena Claro que sí Queremos saber Leo Entonces sabes que la gente por aquí Siempre nos están mandando mensajes Y quieren saber y conocer de nuestros artistas Y ellos que preguntan De verdad por aquí Que con qué nombre te presentas O qué seudónimo tienes Si nos puedes mencionar Mira, este Bueno Primeramente Yo ahorita no tengo un seudónimo Así como tal Mayormente las personas que me conocen O que me han visto en tarima Me han visto interpretando nuestra música venezolana Me conocen más Por el nombre diminutivo Como mi padre se llama Leo Villalonga Mi seudónimo sería José Leonardo Villalonga Junior Junior O sea, tú eres Leito Leito Junior Te conocen aquí como Leito Como Leito Junior Pero si estás abierto a la posibilidad De crearte un nombre artístico Pues Sí, vamos a decir que sí Pero hasta el momento Me siento conforme Muy bien Podría ser entonces más adelante Leo, ¿dónde naciste? Cuéntanos un poco sobre Yo nací Esa historia Yo nací en Aquí mismo en Villa de Cura Soy local Ok 20 de septiembre del año 93 En el hospital Dr. José Raúl O sea que eres un villacurano nato Nato, nato No como esos villalongas que están por allá Por los llanos Están así como que van y vienen Van y vienen Qué bueno Y cuando descubriste que tenía vocación o cualidades para el canto ¿A qué edad si nos puedes mencionar? Mira yo La edad A partir de los 11 años de edad Empecé yo a inculcarte En este ambiente en este ambiente musical Mi padre se dio cuenta de eso Y bueno quiso pulirlo Quiso ayudarme Estabas en la escuela Estaba en la escuela en ese momento Si más no recuerdo pues fue como en el año 2003-2004 que yo empecé a andar pues en estos ámbitos musicales De la música venezolana Correcto Y Leo ¿Quién de tu familia aparte de tu papá Que canta y toca y también es un compositor Este ¿Toca algún instrumento si lo puedes mencionar? Uy ¿O canta también? La generación villalonga viene de muchos años De muchos años Por lo que me ha comentado mis tíos Los hermanos de mi papá El primer músico Era primo de nosotros Se llamaba Trino Villalonga El cual pertenecía Él era arpista De Eleazar Agudo Lo que fue el vocalista número uno de aquí de Venezuela Después de ahí la generación fue como que subiendo Fue creciendo poco a poco Tanto los nietos En San Carlos hay infinidades Hay músicos, hay cantantes Por ejemplo los hermanos de mi papá Alberto Villalonga Excelente arpista Muy conocido aquí en Villa de Cura también Eligio Villalonga El cuatrista principal del conjunto Los hermanos Villalonga Albertico Que es hijo de mi tío Alberto Que él es el Maraquero Y pare de contar Pare de contar Imagínate que yo particularmente Escuchar ese apellido Villalonga Lo asocio con eso Con músicos y cantantes Si y por cantantes pues hay muchísimos también Hace poco también tuvieron la oportunidad de tener aquí a María Villalonga Mi sobrina Mi padre es cantante Tengo un primo Hijo de mi tío Alberto Que se llama Albert Villalonga Que lo cual también es cantante ¿Él es tu tío? ¿Es tu primo? Mi primo Albert Villalonga Él es hijo de mi tío Alberto Villalonga Tengo un primo aquí también que es músico Se llama Emilio Villalonga Lo cual bueno le mando muchos saludos Artista excepcional Pues muchacho que viene saliendo poco a poco Y lo cual pues siempre va a contar con nuestro apoyo Donde quiera que esté Imagínate Y esas pequeñas generaciones Si Poco a poco van surgiendo Y van queriendo Porque son los valores que le hemos inculcado Seguro que van a seguir Creciendo Imagínate Si tienes hijos Seguramente van a ser cantantes Músicos también Claro que sí Excelente Aprendiste a tocar algún instrumento Como el cuatro La guitarra U otro O solamente te dedicas A interpretar canciones Bueno ¿Qué le puedes decir? Este No le he agarrado así como que A un instrumento Es a A enfocarme como tal A ser un Un músico como tal Simplemente Me he enfocado más en el canto Ok En el canto De vez en cuando Pues Me sale una oportunidad Y Tocó las Las maracas Eso Las maracas Y Gracias a Dios Pues La he aprendido poco a poco Porque Ese es uno de los instrumentos Como que Más complicado Pues Complicado Y significativo Significativo Y representativo también Bastante Bastante Y ahí voy poco a poco Pero en sí De tocar un instrumento Como tal No he tenido así Esa Esa oportunidad Para de hacerlo Pero Con tu papá Me imagino que Él te pudiera enseñar Por lo menos A tocar el cuatro No A tocar el cuatro Y bueno Excelente De todos los géneros De la música folclórica Que existen en la actualidad ¿Cuál te gusta interpretar Y por qué? Pasajes Redes Estilizadas Y los puedes compartir U otros Bueno Del pasaje Pasaje criollo O sea He interpretado muchas funciones Tanto de Jorge Como de De Walter Silva Muy bien De Recio Bueno Infinidades Corrido Seis por Derecho Carnival Todo eso También los he interpretado Pero mi fuerte Lo que yo digo Que me identifica Y con el que te sientes seguro A la hora de un escenario Con el que me siento seguro Claro Es el estilizado Que es la versión romántica Más romántica Porque ya cantarle Al llano O a la mujer Eso ya es romántico Eso es verdad Entonces Esto ya vendría siendo Como que El criollo 2.0 Más romántico Y me identifico con ella Con ese estilo Con ese género Y te sientes seguro también Cómodo Y recuerda Cuando Desde que participaste Fue en festivales de música ¿Cuáles fueron para ti Los más significativos? Los más significativos Bueno Te puedo decir un top 3 Que Fue muy significativo para mi En el top 3 estaría El de las jugadas de oro La cual obtuve segundo lugar En el top número 2 fue El león de oro Haber hecho Realizado aquí mismo En el centro hispano De Villa de Curra Y para mi El más significativo fue La voz estudiantil Del año 2003-2004 Que de ahí en mi Despertó Esas ganas Y ese amor Por la música venezolana Después de ahí ¿No has tenido la oportunidad De participar en los festivales? Intenté participar ¿Has intentado? Intenté participar En Cuéntame un poco ¿Cómo fue eso? En la voz estudiantil Pero liceísta Ajá Ya cuando estabas en el liceo En la secundaria Y lo cual pues Me negaron el acceso Ellos tendrán sus razones Ajá Y yo bueno Eso me cayó Eso me cayó Mal pues Me cayó Porque me gustaba Lo que yo hacía Todavía te gusta Claro Por Dios santo Ajá Y que de un día para otro Me digan que Que no O sea que no puedes participar Es algo Algo así como Como triste pues Sí A raíz de eso Pues viene La etapa adolescente Que es el cambio de voz Ajá Todo ese tipo de cosas Entonces Ahí me alejé un poco Tuviste como un receso Un Ajá Como un break Como un break Pero Nunca Nunca olvidándome De las raíces mías De la música nacional Y eso es importante Y Leo ¿Cuál de los artistas O cantantes De la música folclórica Admiras O te ha servido de inspiración? Bueno Cuéntame de esas personas Ahí también te puedo dar Un top 3 También Porque Sí Para mí el tercer puesto Sería Ali Cabello Ali Cabello ¿Y por qué? Cuéntame Ali Cabello Primero Que es Ali Cabello Carlos Guevara Tiene un timbre de voz O sea Fenomenal O sea Su vocalización Es demasiado Y eso Son una de las cosas Por la cual yo me Enfoco en ello Tanto sus letras Como El estilo El estilo que le dan A sus canciones Eso es algo Muy bonito En el puesto número 2 Podemos decir Que los hermanos Rondón Para mí son Maravillosos A mí también me gustan Esos hermanos Rondón Eso es algo Bueno Sus canciones La armonía Porque escucharlos en vivo Es lo mismo que escucharlos En sus grabaciones En vivo le dan Como que más Armonía a las canciones Y yo te digo Que yo soy fanático ¿Ya has compartido con ellos? No he tenido la oportunidad Pero si lo has visto cantar en mí Una vez tuve la oportunidad Y no Y no fui Y no fui Y me arrepiento Déjate perder esa oportunidad Y me arrepiento De eso Y me arrepiento Bueno entonces Y el primero Pero siempre va a haber Una primera vez Eso es correcto No pierdo las esperanzas Como dice Y en el top 1 ¿A quién tenemos por allí? Mi padre Ah tu papá Ese es el mentor número 1 El mejor de todos Claro ese para mí Sus canciones Bueno Es tu inspiración Sí Bastante Una pregunta personal ¿Qué se siente ser hijo Del profesor Leonardo Villalón? ¿Qué sientes tú? Cuando hablan de tu papá Mira eso para mí Es algo maravilloso Algo maravilloso Que la gente respete a mi papá Le tengan un cariño Le tengan ese valor Ese respeto O sea que sean Abiertos con él Mi papá aquí en Villalcura A pesar de que no es aquí Tiene muchos amigos De verdad Muchos amigos Y eso a mí me llena Eso a mí me llena Me conforma Porque si él está bien Yo estoy bien Excelente Saludos para nuestro Querido profesor Que siempre nos está acompañando Y siempre está a la orden Para nosotros Y eso se agradece Claro que sí Porque él es muy humilde Y es una buena persona Excelente persona Leo ¿Cuántos temas has grabado? ¿En cuál estudio? ¿Si has tenido la experiencia De realizar algún video Clip musical? Muy bien El tema grabado Pues Tengo uno solo En mi haber Que fue En la cuarta producción Discográfica De mi papá La cual ya Por nombre Mi compromiso Que yo creo que lo ponía mucho En las emisoras Como base Como tema base Sí Entonces Ese es el único tema Que yo Videoclick Así como tal No he tenido la oportunidad Pero Sí he hecho covers He hecho Apariciones en televisión Presenta Apariciones en televisión Infinidades de cosas Tanto por las redes Como presenciales Muy bien Leo Y canciones de otros artistas ¿Te has animado a componer? ¿Cuál es tu opinión? Mira Eso de la musa No se le viene A cualquiera No es fácil No se le viene A cualquiera Porque Un amiguito que vino Para acá decía Te digo algo No es fácil Y no es fácil No, no es fácil No es fácil No es fácil Pero tampoco es imposible No, claro No es posible Nada es imposible Mientras tengamos vida Vida Nada es imposible Eso sí Es verdad Eso es algo Que llega así Como flash Y si no la agarras Al momento Tienes que volver a esperar Que ella aparezca Entonces eso es algo Y yo te digo Que yo no he practicado Porque yo no tengo paciencia Para eso ¿No tienes paciencia? No Y te ha llegado el momento Pero sí Pero has querido Sí, es algo bonito ¿Y te gustaría? Escribir un tema O sea Dedicárselo a una persona O al mismo llano A Venezuela A tus padres Eso es algo demasiado bonito Y me gustaría De verdad O sea Tener esa posibilidad De hacer mi primer tema Y nosotros Desde aquí Esperemos que te llegue En algún momento La musa Amén Aprendiste a bailar Leo Cuenta ¿Qué género te gusta más? Cuenta Ese es uno de los géneros Que yo siempre Quería aprender a bailar Mira yo te bailo Te bailo tambor Te bailo bachata Te bailo merengue Te bailo salsa Te bailo cumbia Rapacanilla Lo que sea Vallenato Vallenato también Lo que sea Hasta el bar De los 15 años Te lo bailo Sí Pero Lo que yo he querido aprender No, no sé bailar Que es la música venezolana ¿Y el Joropo Central? Tampoco Tampoco O sea Este muchacho Hay que mandarlo Para una escuela de baile Por Dios santo Claro que sí Pero sí me gustaría Me gustaría aprender Bastante A bailar Este género musical He escuchado por ahí Que en la Casa de la Cultura Hay una escuela de baile No sé si sabías Te acercas por allí Y pregunta No está mal No está mal Llegase por allá No sé quién quita lo mejor Y uno Uno Echa unos pasillos por ahí Aprendes a zapatear Ay Dios Es importante Que te montes En un escenario Cantes y bailes también Claro No vas a bailar a esa gente Eso es correcto Leo ¿Qué mensaje positivo Le darías A la juventud? Que al igual Como tú De aquí de Zamora Anda en el mundo Del arte Y de la música ¡Gracias!